¿Cómo ha estado el movimiento durante la consulta popular? Pues la verdad es escaso, ¿verdad? Porque creo que las personas no tienen el conocimiento a qué se debe la consulta popular, ¿verdad? Entonces la mayoría de personas que han venido es gente mayor, que creo que es la que se mira más responsable, ¿verdad? Jóvenes que no vienen y dicen, no me voy a levantar temprano, cosas así, ¿verdad? Entonces sí ha estado escaso el movimiento de personas aquí. Y también, ¿verdad? Entonces se le hace un llamado a toda la población, ¿verdad? Para que vengan y hagan su voto. Gracias, Brandon. Bueno, informarles también que en horas de la mañana se reportaron cortes de energía eléctrica. En este centro de votación que hace escasos minutos ha retornado de nueva cuenta este servicio, de igual manera en algunos municipios como la democracia, la región Huista, específicamente en Jacaltenango, San Antonio Huista, Santa Ana Huista. También se reportaron cortes de energía eléctrica durante horas de la mañana. Brigadas están realizando los trabajos para poder establecer este servicio. Mientras tanto, en la cabecera departamental, esta ha sido la tónica de esta consulta popular. Ha habido poca afluencia de personas que han acudido a emitir el sufragio, a pesar de que están habilitados 556 mil 822 ciudadanos en los 33 municipios. Es importante recordar que en la cabecera departamental es en donde se espera mayor cantidad de votantes, 56 mil 580. Es el dato de los empadronados. En Santa Cruz Barillas, que es el segundo municipio, 39 mil 161 ciudadanos están aptos para poder emitir el sufragio. De esa manera, en Chantla, 36 mil 268 ciudadanos. Y la cantidad que ha participado para emitir el voto hasta esta hora ha sido limitada. Es la media que se maneja en promedio en la mayoría de centros de votación, en donde no superan incluso los 50 votantes. En este lugar, en la Escuela Tipo Federación, donde nos encontramos, incluso hay mesas que únicamente han registrado tres votos a esta hora, después del mediodía. Es la manera en la que se está desarrollando la consulta. Vamos a trasladarnos hacia otros puntos para poderles llevar detalles de la manera en la que los ciudadanos se están acercando para emitir el sufragio en esta consulta popular. Con imágenes de Heidi Zamayoa. Yo soy Mike Castillo. Regreso con ustedes al estudio.